...para mañana sábado 30 de septiembre cielos despejados con algún intervalo nuboso... ...las temperaturas ascenderán ligeramente hasta máximas de 32 grados y mínimas de 21... ...el viento soplará del nordeste flojo con rafas máximas de 15 kilómetros por hora... ...en el mar componente norte fuerza 1 marejadilla... ...la plena mar será a las 7.59 y a las 21.05... ...y la baja mar a la 1.25 y a las 14.32... ...ya para el domingo 1 de octubre cielos con algún intervalo nuboso y temperaturas sin cambio.